¡Hola a todos! Hoy probaremos esta manualidad realmente increíble. ¡Ay, no llores, amigo! Te voy a ayudar de inmediato. Comenzaremos con el lápiz labial. ¡Es broma! Nos convertiremos en dentistas durante los próximos minutos. ¡Ay, no te preocupes! Te voy a curar todos los dientes para que te dejen de doler. Veamos. ¿Sabían que la impresión dental de cada persona es única? Es muy interesante, ¿verdad? ¡Hay tantos gérmenes! No tienen lugar en la boca. ¡Vamos, sal de ahí! Por tu culpa, los dientes duelen. Así está mucho mejor. La primera etapa está completa. ¿Qué tenemos aquí? ¡Ah, ya sé! Alimentos que son buenos y malos para los dientes. Con una manzana definitivamente no hay dudas. Seguro es buena. Y aquí hay un caso interesante. La leche en sí es buena, pero junto con el chocolate crea un batido de leche dulce poco saludable. ¡Es tan delicioso! Pero hay que ponerlo aquí. Y el chocolate, tristemente, también va aquí. Miren, si agregan bananas nutritivas a un poco de leche y luego la congelan, van a tener un helado muy malo para los dientes. Solo pueden comerlo ocasionalmente, lo cual es una pena. Me gustaría que fuera al revés. Aunque las bananas sí se pueden comer con más frecuencia. Y son deliciosas. También pueden hacer helado con leche con vallas. Por ejemplo, con arándanos. Eso suena bien. ¿Lo han probado? Por cierto, las vallas son ricas en vitaminas. Bien, finalmente vamos a poner la leche donde va. ¡Ah, ya me acordé! La leche también se usa para hacer pasteles. Pero los pasteles no son tan buenos. Así como los cupcakes y otros dulces. Aquí hay una dona y refresco dulce, por ejemplo. Chicos, ¿les gustaría tener un refrigerio en este momento? Ay, a mí sí. Pero no debemos comerlos con demasiada frecuencia para que nuestros dientes y el estómago no nos duelan. Vamos a mover los dulces aquí, aunque a Sam no le parezca. Y son 1, 2, 3, 4 los productos nutritivos. Y no tan buenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Wow! Entonces, ¿hay más alimentos malos que buenos? ¡Ah, no hay que precipitarnos! Vamos a nivelar las probabilidades. Los guisantes tienen mucha proteína, casi como la carne. Así que van aquí. La zanahoria también es buena. Así que los dientes sean fuertes. Y agregamos aquí a un pez. ¡Ah, claro! Y las naranjas que hacen un jugo delicioso. Y los vegetales contienen un montón de vitaminas y minerales útiles. Miren, tenemos frutas, verduras, leche y pescado aquí. ¡Qué gran variedad! Mientras que aquí tenemos bebidas y dulces dañinos para los dientes. Hay muchas menos opciones. Entonces, ¿hay más alimentos buenos? ¡Sí! ¡Tengo hambre! Muy bien. Podemos continuar. Hay pedazos de comida atrapados entre los dientes. Es posible que hayan escuchado que las aves pequeñas ayudan a los cocodrilos a deshacerse de ellos. Aquí lo haremos con la ayuda de herramientas especiales. Entonces, definamos a qué pertenecen esos pedazos. El primero fue una manzana. Bien, ahora saquemos esto. Es difícil porque es pedajoso. Ajá. Así que, ¿qué es esto? ¡Ah, ya sé! Nuestro personaje es un poco goloso. Este es el mismo dulce que puede causar caries. Por cierto, es muy bueno utilizar hilo dental después de comer para deshacerse de las piezas de comida. Ahora podemos pasar a la mandíbula inferior. Esta vez, el primero en nuestra lista de tesoros dentales es... Mmm... ¡Ah, claro! Los pedazos de alimentos saludables también pueden atorarse en los dientes causando dolor. Es por eso que es importante cepillarse a fondo dos veces al día. Muy bien, me pregunto qué es esto. Mmm... ¡Es chocolate! Parece que había logrado esconderse entre sus dientes. Vamos a usar hilo dental otra vez. Deberíamos llevarlo desde la encía hasta afuera. Ya nos encargamos de la comida. Y ahora hay que encargarnos de la caries más grande. Esto sucede cuando no te cepillas los dientes correctamente. Ahora sabes cuántas veces necesitas hacerlo. La gente solía usar carbón y cenizas para limpiar sus dientes. Pero la pasta de dientes es más agradable. Y tenemos que profundizar para limpiar todo muy bien. Solo después de hacer eso será posible tapar la caries. Ahora seguro nada dañará a este diente. Ahora tomo todo y... Bueno, ya está. Cuando se tapa una muela es como poner un parche. Y pronto el diente estará tan bien como nuevo. Pop, un poco más y... ¡Está listo! ¡Excelente! Solo nos queda un paso. Tenemos que aprender a cepillar los dientes. Usemos un cepillo de dientes. Definitivamente tienen uno. Para que los dientes no duelan y las caries no aparezcan, es necesario cepillarse a fondo. Los microbios también se acumulan en el cepillo de dientes, por lo que deben cambiarlo cada tres meses. Cepillamos con movimientos de barrido desde abajo hacia arriba. Repetimos del otro lado también, desde la encía hasta la corona o la parte superior del diente. Bueno, ahora todos saben cómo cepillarse los dientes. Presionen like. Muy bien, los dientes están limpios y saludables. Podemos poner el cepillo en su lugar. ¡Miren! Nuestro amigo ya no está llorando. Cuida bien tus dientes y no tendrás que ir al dentista tan seguido. Sue, olvidaste decirle a nuestros espectadores cómo hacer esa manualidad. ¡Sammy, me asustaste! No se me olvidó. Solo dejé esa parte para después. Ahora podemos pasar a los detalles. Aquí estoy escogiendo el papel foamy para nuestro libro. Mientras, me aseguro de que nadie moleste a Sue. ¡Soy su caballero! ¡Ah, mi caballero! ¿Puedes perforar estas hojas? ¡Fácil! ¡Dámelas! Ahora haré todo de manera rápida y precisa. Así, así. Muy bien. Toma. ¡Sammy, eres un maestro! Estas son las perforaciones perfectas para los anillos. Solo queda asegurar todo. Por cierto, hasta preparé muchos más detalles para nuestro libro. ¡Mira nada más! ¡Wow, Sammy, eres genial! ¿En qué momento lograste hacer todo esto? Ahora me encargaré de armar esta parte de la manualidad. Yo también puedo hacer algunas cosas, ¿sabías? Y el toque final. ¡El nombre! ¡Me gusta! Ah, ¿pero cómo puedo pegarle este detalle al libro? Tengo una idea. Aquí hay clavos, serruchos y cosas así. ¡Busca! Ay, Sammy, dudo que estas le queden. Tengo otra sugerencia. Vamos a tomar piezas de papel de Fomi. Y además quedan perfecto con el aspecto general. Entonces, aquí viene este niño. Sammy, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy escogiendo el color de la camisa para nuestro niño. Es muy importante. Ah, sí. Ah, ¿así que te encargarás de eso? Excelente. Entonces puedo terminar. Por supuesto, voy a lidiar con la ropa. ¿Quién más si no sea magnífico? Bueno, confío en tu gusto por completo. Y estoy pegando la cara de nuestro atrevido que vino al dentista. ¡Todo listo! Deberías probar esto. Es la última tendencia. ¡Wow, Sammy! Un atuendo tan hermoso y le queda muy bien. Como dice el médico, di... ¡Ahhh! Vamos a hacer los dientes. Si no, ¿qué va a curar el dentista? Y aquí vienen los últimos detalles. Gérmenes. Gérmenes. Salgan de ahí pequeñas cosas desagradables. ¡Ay, por favor! Es mejor que continuemos con nuestro libro. Miren todas estas páginas vacías. Aquí tenemos dos muelas y algunos alimentos. Entonces voy a cocinarlos. Y tú sigue trabajando con esos dientes. Por supuesto. Alguien tiene que hacerlo. ¿Y qué vas a cocinar? Estoy en el proceso de crear una obra maestra culinaria. Vamos a mezclar bien. ¿Ya terminaste? Susan, no puedo distraerme. Está bien, está bien. Es solo que ya casi termino y no puedo seguir sin ti. No hay problema. Estoy listo. ¡Wow! Hiciste muchas cosas. Vamos a tener una gran selección para jugar. ¡Zu! ¡Mira qué hora es! Es hora de comer. Amigos, nos van a esperar, ¿verdad? Es hora de continuar creando nuestro libro. Vamos a dar la vuelta a la página. ¿Sabes qué? Ahora es mi turno de decidir qué irá aquí. Claro, Sam. Y si les gusta nuestro libro, no olviden darnos un like y suscribirse. ¡Wow, Sammy! Hiciste un trabajo increíble, pero la imagen aún no está completa. Vamos a agregar algunas cosas. Susi, deja de hacer cosas sin sentido. Tengo todo listo para continuar. Si tú lo dices, creo que todavía necesitamos un gran diente con una caries que vamos a curar. Y voy a mantener todo listo para que nuestro ejercicio dental funcione. Voy a poner esto aquí y aquí está nuestro gran paciente triste. Ahora vamos a agregar los detectores de caries. Va a ser más fácil eliminarlos aquí que en la vida real. Y terminamos. Solo queda llenar la última página del libro. ¡Mira lo que tengo! ¡Un cepillo de dientes super duter! Y definitivamente lo necesitaremos. Puedes probarlo ahora. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Alguien ayúdeme! ¡Ven aquí! ¡Quiero cepillarte los dientes con mi super cepillo! ¡Sami, los peluches no tienen que cepillarse los dientes! ¡Ay! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Tus dientes tienen que mantenerte saludables! ¡Ay, Sammy! Algunas personas aman a los dentistas. Entonces voy a limpiar la boca de nuestro amigo. No puede huir. No te apresures. Todavía no tiene dientes. Entonces hagamos rápidamente algo para que pueda comenzar mi trabajo duro. Ajá. Ahora resulta que eres un gran trabajador mientras yo hacía los preparativos. Y esto sigue siendo mío. Ajá. Sí, sí. Mientras tanto voy a preparar estos dientes para cepillarlos. En este momento estoy interpretando el papel de los microbios malvados. ¡Atención, atención! ¡Caries deben eliminarse inmediatamente! Todavía no. Vamos a poner el cepillo en la página. Así. Ajá. Muy bien. Lo logramos. Nuestro libro dental está terminado. ¡Gracias! 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 Bueno, veremos el otro libro. Hola a todos. Hoy están conmigo. Roger, el experto en el mundo de Roblox. Tenemos una colección de minijuegos. Vamos a observar todo. Primero hay que vestirse apropiadamente. Transformaremos el avatar. Tal vez debería usar un vestido. ¿Tú qué opinas, Sammy? Agreguemos una peluca que combine, pero todavía falta algo. ¿Te refieres a una corona? ¡Ahí está! ¡Hiciste muy bien a una princesa! ¡Te dije que soy un genio! Ah, sí. Entonces, vamos a deshacernos de ese atuendo. ¡Muéstrame qué más puedes hacer! ¡Fácil! Ahora convirtamos nuestro avatar en Bruce, el tipo duro. ¿Crees que ya terminamos? ¡De ninguna manera! ¿Qué más tienes? ¡Ay, mire! ¡Nada más ese slime travieso! Pero no soy tan simple. ¡Mira esto! ¡Ay, mi feta! ¿Puede este ser mi avatar? ¡Lo que tú quieras! ¡Mira quién más está aquí! Controlo los ojos del monstruo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Ah, un monstruo! ¡Ayuda! ¡Ni siquiera tengo un arma! No necesitas una. Vamos a buscar letras juntos. ¡Ay, mi feta! ¡Nos encontraron! ¡Acá! ¡El monstruo no encontrará a Bruce aquí! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡El monstruo ya no está mirando! ¡Continuemos! ¡Todos juntos! ¡A, B, C, D, E, F... ¡Wow! ¡Encontraste las seis letras! ¡Bien hecho! ¡Ja! ¡Y tenemos otro juego a continuación! ¡Vamos a transformar los ingredientes en comida de papel! ¡Ya tengo hambre! ¡Pero no tenemos cocina! ¡Espera! ¡Ay, cómo vas a cocinar! ¡Mira! ¡Tenemos zanahorias en esta prensa! ¡Y ahora tenemos puré de zanahorias! ¡Mmm! ¡Probemos otra cosa! ¡Esta es la primera vez que veo este tipo de comida! ¡Es genial! ¡Preguntemos a un experto! ¡Toma! ¡Prueba un poco! ¡Ven aquí, pequeño amigo! ¡Bruce necesita ayuda! ¡Vamos! ¡Te voy a mostrar mi comida favorita! ¡Muy bien! ¡Ahora Sammy está encargado de ser el guía culinario! ¡Roch! ¡Traje a tus fans! ¡Te vamos a animar todos juntos! ¡Mira cómo los superhéroes como yo manejan esto! ¡Hay que juntar todas las bombillas! ¡Y luego podemos encontrar la llave! ¡Aquí está la llave! ¡La usaremos en la próxima ronda! ¡Siguiente juego, por favor! ¡Ábrete! ¡Bingo! ¡Vamos a la cirugía! ¡Ah! ¡Salgamos de aquí! ¡No puedes mirar eso! ¿Qué hay allí? ¡Un cerebro en una jaula! ¡Ah! ¡Es muy extraño! ¡Eres un médico sin guantes! ¡Eso sí que es extraño! ¡Por favor, Sammy! ¡Solo es un juego! ¡Ah! ¡El cerebro está llorando! ¡Hay que deshacernos de cualquier cosa que le moleste! ¿Qué tenemos aquí? ¡Ay! ¡Es horrible! ¡Roch! ¡Aquí está todo lo que necesitas! ¡Un corazón! ¡Una mente clara! ¡Y un kit de primeros auxilios! ¡Toma todo ahora! Después de que se realiza la operación, nuestro paciente necesita una inyección de alegría. ¡Sí! ¡Yo me encargo! ¡Y aquí vamos! Bueno, ya se ve mucho más feliz. Vamos a poner el cerebro de vuelta. ¡Mira! ¡Nuestro monstruo también comenzó a sonreír! ¿Y entonces por qué Bruce está aquí? ¡Lo llevé a nuestra nevera! ¡Este avatar es una presa! ¡Yom! 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 ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Me voy a enfermar del estómago! Roblox no es tan alegre como... ¡Wow! ¡De hecho, soy bueno en este juego! ¿Les gustan los juegos de mesa? ¡Entonces denos like! ¡Miren! ¡Bruce tiene que llegar a la salida! ¡Y yo tengo mi dado especial! ¡Y tiro! ¡Adiós! ¡Adiós! Oye, Raj. ¿Bruce se alejó del monstruo en este juego? Estoy un poco preocupado. Por supuesto que lo logró. Y esa puerta no dejará salir al monstruo. Regresemos a la manualidad, amigos. Comenzaremos a hacer nuestro libro de juegos Roblox dibujando a los monstruos. ¡Vamos a cortarlos! Tengo algunas piezas más para la portada. ¿Las necesitas, verdad? Sí, la base está lista. Solo necesito unir las piezas. Y las voy a controlar como en Roblox Real. ¡Vamos! Ahora podemos crear las páginas del juego. Dame solo un segundo más. ¡Excelente! Soy avatar vivo en Roblox. ¿Dónde está mi casa? ¿Por qué no está lista? ¡Puedo verte, Sam! ¡Oops! Y ahora, Sammy, es tu turno. Sopla en este tubo de papel y mira lo que sucederá. ¿En serio? Está bien. Le daré una oportunidad. ¿Ves? Hiciste un gran trabajo. Y eso que fue un truco nuevo. Casi lo olvido. En realidad, este es mi avatar. Deberíamos indicar eso. Aquí está nuestro próximo juego. Primero dibujaremos el campo. Como es tú, Roblox. Yo también voy a hacer uno para mí. Ya verás. ¿Ah? ¿Me vas a dejar verlo? ¡Ah! ¡Espera! ¡Todavía no termino! Ten un poco de paciencia. Ahora sí. Mira lo que tengo. Es genial, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué genial! Sé dónde esconderlo. Te mostraré después. Como ya terminaste, puedes ayudarme a colorear. ¡Tan comido! Colorear es mi especialidad. ¡Listo! ¡Mira qué bien quedó! No tenía ninguna duda. Un breve truco y las ventanas están listas. Adjuntemos el campo a la base y sigamos adelante. Casi se me olvida. Deberíamos esconder los tesoros. ¿Cerramos las ventanas? ¡Soy Super Duper Sam! Sammy, nos falta un villano principal para el tablero de juego. Ahora los ojos del monstruo pueden moverse. Estarán mirando a todos. Y el avatar se esconderá en esta caja. ¿Este es un refugio seguro? ¿Ya revisaste bien? Lo estás pensando demasiado. Vamos al próximo juego. ¿Has visto las siguientes piezas que necesitamos? ¡Quería volver a hacerlas! ¡Ay! ¡Pero no lo logro! ¡Pero son perfectas! Este es un tubo perfecto para una prensa de cocción. Pintaremos de naranja el interior y todo estará terminado. Mmm... Bueno, haré más piezas entonces. Seguro. Adelante. No me molestaría que me ayudaras. Solo hay que terminar la prensa. Eso es todo. Ahora podemos hacer la comida de papel. Entonces... ¡Uno! ¡Aquí vamos! ¡Dos! ¡Error! ¡Fue más fácil y más rápido en Roblox! ¡Sammy, qué gran trabajo! ¡Mira! ¡Quedan bien! También hay que poner los tazones debajo para almacenar los alimentos. Esconderemos los elementos del juego justo dentro. Pero nadie diga nada. Roger, quiero probar algo. Uno, dos, tres... ¡Mírame! ¿Pero qué ponemos adentro? Voy a dibujar unos signos de interrogación. ¿Se te olvidó? Tienes que poner ingredientes debajo de las patas. ¡Por supuesto! Sammy tiene una memoria fenomenal. ¡Suficiente! Tengo hambre. Vamos a buscar algunos bocadillos. Estoy de acuerdo. Amigos, estén atentos. Ahora volvemos. Ahora seguimos con el juego llamado Atrapa la bombilla. Y ya preparé algunas fiestas para ahorrar algo de tiempo. Veamos qué tenemos aquí. Monstruos, bombillas, ganchos y una llave. Ahora todo lo que tenemos que hacer es mejorarlos. Hagamos las manijas de los tubos de goma. Mientras Roger está trabajando, he decidido hacer una investigación científica. ¡Ah! ¿Por qué no me cuentas al respecto? Tienes que poner la bombilla de tamaño correcto aquí para encender la luz. Sí, ya hice eso. ¿Ya puedo poner el panel? Tío, pero que todavía no he terminado. Será mejor que nos muestres cómo hacer esto durante el juego. Mira, estoy pegando tu panel para que no se caiga. Y ahora voy a poner las bombillas en él. ¡Y voilà! ¡Funciona! ¡Pues a por un dango las bombillas realmente se iluminan! Claro que lo hacen, científico Sam. No tenía dudas al respecto. Eso significa que puedo hacer otro experimento. ¡Creemos algo interesante! ¡Vamos! ¡Olé! Vale, que creo que estoy un poco liado con eso de ser científico. ¿Qué tienes ahí? ¡Ah, perfecto! Las piezas para el juego de doctor. ¿Pero dónde está el paciente? Perdón, me equivoqué. Aquí está. Voy a poner la boca en la cara del monstruo. Así. ¿No tiene cerebro? No será muy inteligente entonces, ¿sabes? ¿Por qué dijiste eso? Aquí está el cerebro. Lo estoy haciendo justo ahora. ¡Pop! ¡Y esto es lo que hay dentro de él! Ahora podemos jugar. Pondremos el cerebro en una jaula para que no escape. ¡Roger! ¡Roger! ¡Dame el cerebro! Eres un zombie increíble. Te voy a ocultar el cerebro. También voy a colocar el resto de las piezas en la página del juego. ¡Roger! ¡Sálvame! ¡El monstruo me atrapó! ¡Roger! ¡Detente, bestia! ¡No ataques a Sam! Tengo algo más para ti. Tengo este pobre avatar aquí. ¡Te tengo, chico! Un toque final y estará listo. ¿Tú cómo vas, Sammy? ¡Ay, qué molesto es eso de los monstruos! ¡Estoy cansado! Entonces descansa un poco. Pegaré el resto en su lugar. Solo nos queda un juego. Uno de mis favoritos. ¿Puedes adivinar cuál? ¡Lo intentaré! ¿El juego de mesa con dados? ¿Tengo razón? ¡Bingo! Siempre quise dibujar uno. ¡Me gusta el resultado! ¡Deja que te ayude! ¡Aquí está tu slime favorito! ¡Gracias, Sammy! ¡De nada! Lo pegaré justo aquí. Sería una pena si tal belleza se perdiera. ¿Me puedes ayudar con las puertas? ¡Lo estoy intentando, pero no puedo decidir cuál escoger? Estas dos quedarán perfectamente. Solo pégalas una contra la otra así y ponlas en la puerta. Vamos a tener una puerta levadiza. Y la ponemos en la meta. ¡Brot, estamos listos para probar el juego! ¡Tenemos los primeros concursantes! ¡Sammy, estás en la lista de espera! ¡Tomen sus asientos! Estamos dando los toques finales. ¡Ahora comencemos a jugar! ¡Bueno, adelante! ¡Aquí te hice un dado especial! ¡Finalmente! ¡Muy bien! ¡Hay que empezar a jugar! ¡Y tiro! ¡Aquí te hice un dado especial! ¡Hola, chicos! Mientras Sam está conquistando las montañas del Tibidabo, decidí dibujarlo, pero algo salió mal. Entonces, en lugar de a Sam, tengo a esta gatita. La llamé Kitty. Y ahora Kitty necesita una casa. Entonces, es hora de dibujarla. Se me olvidó contarles. Antes de irse, Sam compartió un poco de su velocidad de slime conmigo. Esto realmente será útil en nuestra manualidad. ¡Miren esto! ¡Pap! ¡Pap! ¡Excelente! ¡Ay! Y casi se me olvidó el espejo. Es lo más importante en un vestidor. ¡Bing! ¡Mucho mejor! ¡Ojalá Sam estuviera aquí! ¡Realmente quiero conocerlo! No te preocupes, Kitty. Cuando regrese, seguro lo vas a encontrar. ¿Voy solo yo? ¿O hay algo dibujado aquí que estás escondiendo? ¿Yo? ¿Escondiendo? ¡Nunca! Mejor mira tu hermoso baño. ¡No! ¡Miau! Estoy segura de que escondiste algo. ¡Dime! ¡Dime! Está bien, está bien. Sí, tengo una sorpresa por aquí, pero no veas todavía. La verás más tarde, lo prometo. Kitty, ¿te gustan los colores que elegí? Eres tú quien va a vivir aquí después de todo. ¡Me gusta el pasillo! ¿Pero qué pasa con estas habitaciones? ¿Se van a quedar así? ¡Pero claro que no! Solo mira cómo voy a transformar esta imagen en blanco y negro en una habitación brillante. Échale un vistazo. Tu casa se está volviendo más colorida. ¿Puedes terminar otras habitaciones tan rápido como lo hiciste o te quedaste sin energía? ¡Pan comido! ¡Mira y aprende! ¡Ay, ahora estoy cansada! Sam no me advirtió que la supervelocidad fuera tan agotadora. ¿Dónde están otras habitaciones? ¿Me estás ocultando algo? Solo quiero que nuestro mini-tour de casas sea una sorpresa para ti también y no solo para los espectadores. ¡Mírenla nada más! ¡Y qué hay aquí! ¡Vamos, su escuperlupe! ¡Shu! ¡Shu! ¡Estás tan impaciente al igual que nuestro Sammy! ¡Ay, ya lo extraño! ¡Mira tu maravillosa casa! ¡Pero eso no es todo! De esta manera sabremos cuáles son tus necesidades en cada momento. Las voy a poner aquí por ahora. ¡Miau! ¡Es increíble! ¿Qué más hay aquí? ¡Dime ya! ¿Debo cubrirte con la caja y dejarte dentro? ¡Miau! ¡No! ¡No me gustan los espacios cerrados! Kitty, relájate. Fue solo una broma. Pero todavía no puedo revelar mi secreto. Está bien, pero no bromesas así. Y podemos convertirnos en buenas amigas. Está bien. Luego puedes esconderte detrás de la... Y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Hoy echarán un pequeño vistazo a la vida de Kitty. ¡Toc, toc! ¡Bienvenidos, invitados! ¡Ah! ¡Ya están aquí! ¡Hola a todos! ¡Miau! ¡Pasen, por favor! ¡De uno por uno, chicos! ¡Por favor, no se apresuren y quítense los zapatos! ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Siempre estoy feliz de tener invitados aquí! Entonces, ¿cuál es la rutina matutina de Kitty? Yo siempre voy al baño primero. ¿Y tú, Kitty? Sí, también tengo un negocio importante, de hecho. Y puedo adivinar lo que es. Te voy a ayudar con eso. Mira, puedes entrar. Nadie te verá ni te va a molestar aquí. Gracias. Entonces, te dejaré por un segundo, si no te importa. Kitty está lista para continuar con nuestro mini reality show. Sí, pero todavía no hemos terminado con el baño. ¡Ah, claro! Todavía necesita tomar una ducha o un baño. Pero comenzaremos con el cepillado de dientes. Nuestra gatita necesita una manita de gato. Aquí estoy. ¡Miau! Todavía no me cepilló los dientes, así que por favor, si me disculpa. No te preocupes. Haremos que tus dientes brillen. ¡Miren lo limpios que quedaron! No olviden cepillarse los dientes por la mañana también. Ahora mi aliento es súper fresco. ¡Ay, estoy feliz de que tú lo estés! Ahora es el momento de bañarse. Aunque a los gatos no les guste el agua, me encanta un buen baño. Pero no vas a bañarte con tu ropa puesta, ¿verdad? Vamos a quitártela. ¡Hurra! Agua tibia, me encanta. ¿Quieres tomar un baño también? Me lo voy a saltar por ahora. Pero el patito está encantado de unirse a ti. Pero mi bañera es tan pequeña, ¿no cabemos todos? Ahora, Kitty, contén la respiración o el jabón se te meterá en la boca y los ojos. Kitty, ¿estás lista para proceder? ¡Ay, es muy agradable estar limpia! Estoy de acuerdo. Pero nuestro viaje no termina en el baño. Entonces, ¿le damos a nuestra gatita un momento y después continuamos? Espero que hayas tenido suficiente tiempo. ¡Oh, tu pelaje se ve tan esponjoso! Tenemos que arreglarlo. Vamos al vestidor. Ven. Por favor, síganme, aunque no muestro este lugar tan a menudo. Supongo que necesitarás mi ayuda. Déjame cepillarte ahora. ¿Está bien? Y estamos listos para el siguiente paso. Vamos a aplicar un poco de maquillaje. Prepare todo para eso. ¡Miau! Mi parte favorita. Amo el maquillaje. ¡Miau, chicos! ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Claro, Kitty. Con tal vigilancia, todo será perfecto. Un poco aquí. Vamos a hacerlo más brillante para que los ojos se vean más expresivos. ¿Estás segura de que lo estás haciendo bien? No quiero un error. Kitty, no te muevas o realmente voy a cometer un error. Y luego tendremos que comenzar de nuevo. Ay, bueno, pero es que quiero ser la gatita más hermosa. Haré lo mejor que pueda, al igual que toda una maquillista. Un movimiento y el maquillaje perfecto para los ojos está listo. Ay, puedo volverme aún más hermosa que los gatos egipcios. ¿Cuál debo elegir? Ya sé. Esta es una elección perfecta. Ay, esto da miedo. Espero que el cepillo no se mete en mi ojo. No lo hará, no te preocupes. Pero no cierres los ojos. Una vez parpadeé accidentalmente y tuve que rehacer todo el maquillaje. Muy bien, esta parte está terminada. Solo nos queda la parte inferior. Vamos a hacerla. Solía pensar que los gatos son hermosos sin ningún maquillaje. Por supuesto. Todos son naturalmente hermosos, pero a veces quieres agregar algunos acentos. Mira qué tan brillantes son tus ojos ahora. Chicos, denle un like a nuestra gatita. ¿Qué hay que hacer para terminar el maquillaje? Agregaré un poco de rubor aquí y allá para que todo se vea simétrico. Muy bien. Quiero ver lo hermosa que soy. Me recuerdas a Sammy. También piensa que es el más guapo. Ahora no hables porque estoy aplicando el lápiz labial. Ups. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Ah, lo siento. Es el tono incorrecto, pero no te preocupes. Lo voy a arreglar en un segundo. Creo que este color queda mejor. Uf. Tenía razón sobre el color esta vez. Es una elección perfecta para nuestro maquillaje. Ya terminaste. ¿Puedo ver? Ay, por favor. ¡Ay, eres como Sam! También es muy impaciente. Quiero agregar algunas estrellas para que tu cara brille. Seré una super reina, pero necesito un atuendo y un peinado. No, y déjame descansar un poco. Es difícil ser una maquillista. Vamos a proceder en un segundo. Suf. Miau, date prisa. Vamos a elegir un peinado para mí. Está bien. Estoy totalmente de acuerdo. Ven a este lado y comenzaremos. Pop. Perfecto. Bip. No, este no. Ay, no me gusta para nada. ¿Tienes otras opciones? Bip. Creo que este peinado es perfecto. ¿Qué opinas? Míralo con atención. Me gusta, Miau. Ahora necesito un atuendo que combine. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿te quieres probar algo de ropa? Aquí vamos. Miau, estoy muy lista, chicos. ¿Están con nosotros? Denos like en ese caso. Comenzaremos con la ropa. Vamos a probarte este atuendo. También necesitamos un accesorio para el cabello. Eso no se ve nada mal. Agrega más accesorios. El estilo se basa en los detalles. Ah, estoy de acuerdo. Pero no es lo que necesitamos. Vamos a rehacerlo. Oh, hablabas en serio. No te preocupes. Puedo hacerlo. Tengo un gusto perfecto. Serás la gatita más hermosa. ¡Vualá! Impresionante. Tengo que decir que lo hiciste increíble. Gracias. Ahora supongo que Kitty ya tiene hambre. ¿Vamos a la cocina? Aquí vamos. Es hora de cambiar la ubicación. Ahora veamos. Y nos estamos mudando aquí. Tengo tanta hambre. Ay, pero no hay nada aquí. Muy bien. Entonces vamos a comprar algo de comida. El supermercado está aquí en la casa. Muy buen surtido y precios razonables. Vamos a tomar un helado. ¡Qué rico! Y esto será bueno para un smoothie. Vamos a ponerlo aquí. Impresionante. Smoothie. Interesante. Entonces tienes que usar la licuadora. Estás en lo correcto. Y eso es justo lo que pensé. Ahora tenemos todo listo. Vamos a verterlo en el vaso. Eso seguro es delicioso. Ya dame de comer. Dame un segundo. Tendrás tanta comida como quieras. Bueno, espero que estés llena, porque nos queda una cosa más por hacer. No vayan a ningún lado todavía, chicos. Un día muy ocupado en nuestra casa de gatos casi termina, chicos. Nuestra gatita tiene mucho sueño. Así que vamos al dormitorio. Tenemos una cama cálida y acogedora y... Estoy lista para descansar. Miau. Buenas noches, Kitty. Tienes una casa maravillosa. Miau. Ay, chicos, estoy feliz de que estuviera...